¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta oportunidad te estaré enseñando a cómo sacar tu duplicado del CPP, ya sea que lo hayas extraviado, te lo hayan robado, pues en este vídeo te lo estaré explicando de una manera fácil y sencilla, así que bueno también quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad, dándole al botoncito de suscribirte si todavía no lo has hecho, y bueno cualquier duda que tengas puedes dejármela en los comentarios que con gusto la estaré respondiendo. Así que bueno, empecemos con el vídeo, mi nombre es Erick Álvarez y esto es Aventura Sin Pausa. Ok, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a ingresar a la agencia digital. Y acá en la agencia digital vamos a seleccionar la opción que dice extranjero, luego vamos a ingresar en este caso con carnet de permiso temporal de permanencia que es el CPP, acá nos va a pedir el número de CPP y debemos validar este número. Una vez que hemos validado el número de documento, nos va a pedir fecha de nacimiento, fecha de emisión y la nacionalidad. Y una vez que hemos ingresado ya nuestros datos simplemente le damos verificar y de esa manera vamos a ingresar a la agencia digital en donde vamos a buscar la opción que dice duplicador. Como puedes ver acá nos aparece carnet de extranjería, carnet de PTP y carnet de CPP, ya que este trámite también sirve para cualquiera de los tres. Y aquí lo primero que nos va a pedir es seleccionar una dependencia, en este caso vamos a seleccionar Lima. Acá nos piden el pago por derecho de trámite, documento de identificación y motivo del duplicado. Entonces, lo primero que debes saber es que necesitas el pago por derecho de trámite, este lo puedes realizar en el Banco de la Nación haciendo un pago de 49 soles o lo puedes hacer también por paga los puntos PEC desde la comunidad de tu caso, desde tu celular o computadora. No importa que no seas el titular de la tarjeta, puedes hacerlo con una tarjeta de débito de cualquier otra persona. Así que bueno, nos vamos a paga los puntos PEC, vamos a buscar cuál es el código, primero vamos a buscar migraciones, que es la entidad a la que vamos a cancelar. Para poder realizar el pago por derecho de trámite de duplicado, el código es 07561 y está con el nombre de formulario FSPE001. Le damos clic en esa opción, en esta parte nos va a dar cuál es el tipo de trámite que vamos a realizar. Y bueno, por acá vamos a colocar duplicado, como puedes ver es el mismo para los tres, duplicado de carnet de extranjería, carnet temporal migratorio, carnet de permiso temporal de permanencia y otros documentos. Seleccionamos esa opción y como puedes ver acá, el valor es de 49 soles. Ok, una vez que seleccionamos estas opciones, agregamos al carrito y ahí vas a tener para escoger el método de pago, ya puede ser con visa o mastercard, tarjeta de débito o crédito, no importa que no seas el titular, simplemente vas a agregar los datos que te piden. Ok, y bueno, una vez que ya tienes descargado tu recibo de pago, nos vamos nuevamente a la agencia digital, por acá en pago por derecho de trámite te van a solicitar los datos de ese recibo. Ok, por acá nos van a solicitar al recibo de pago, número de recibo, fecha de recibo y código de verificación. Eso lo podemos verificar en la constancia de pago que hemos descargado. Como puedes ver acá está la secuencia de pago, código de control y su fecha. Simplemente copiamos y pegamos, colocamos acá y le damos validar, debe salirte la palomita en verde para hacer constancia de que está correcto. Luego nos piden por acá un documento de identificación. En esta parte nos piden, puede ser copia del pasaporte, copia del carnet de identificación personal que es la cédula, copia del carnet protocolar, copia del permiso temporal de permanencia PTP. Aquí en esta parte nos subimos el documento y acá nos van a pedir el motivo del duplicado, donde podemos subir bien sea la denuncia policial o una declaración jurada de pérdida de robo. Luego le damos acepto los términos y condiciones y le damos siguiente. Una vez que le damos siguiente nos va a aparecer para descargar la hoja del expediente. Muy importante debes descargarla, ya que allí es donde te van a dar para ingresar a nuestro usuario y contraseña. Y lo que vamos a hacer después de regresar el trámite es que vamos a estar revisando nuestro buzón electrónico. Como pueden ver el día 20 de julio, 5 días después. Llegó la notificación de la aprobación para poder recoger el carnet de extranjería. Una vez que ya te llega esta notificación simplemente te vas a la agencia digital, seleccionas citas en línea y seleccionas para recojo de documento. Cuando ya te aparece habilitado simplemente seleccionas la fecha, la hora que deseas sacar tu cita y listo. Esto sería todo, vas y retiras tu carnet. Y bueno mis amigos, esto sería todo por este video. Súper fácil y sencillo sacar el duplicado de tu carnet de extranjería, del CPP o del PTP. Y bueno, nada que decirte, nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte si todavía no te has suscrito, deja tu like y comentame cualquier duda que tengas. Que con gusto te estaré respondiendo.